Música 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 Uno lo sueña, pero generalmente siempre las series se estiran, de hecho este partido fue algo que lo podría haber estirado, creo que las dos primeras no fueron el reflejo de la realidad que existe entre los dos equipos. Alegría, alegría y es un premio a la organización que logramos formar en el torneo, que involucra tanto el cuerpo técnico, los jugadores como los dirigentes. Es un grupo genial para trabajar, es un grupo que siempre se brindó, muchas veces los jugadores son reticentes a entrenar fuerte y estar siempre atentos y la verdad que este grupo es fuera de serie y trabajamos lo más fuerte que pudimos. Música Indes, construyendo el camino Música